El recuerdo mar La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrar Con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena, devuelta al trabajo Y tú, también, lo iluminas todo Lo siento mucho Y tú, también, te quiero Y tú, también, lo iluminas todo 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 Y tú, también, lo iluminas todo